¡Está muy herido! ¡Mira, mira! Y el chamo... ¡Charangustito! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que te van a escuchar tus primos! ¡Venga a hacer el tonto! ¡Coño! ¡Lucas! ¿Qué pasa? Te cambio tu basura por la mía. ¿Qué te pasa, Kiko? ¿Estás borracho? No, hombre, no, hombre, no. ¿Cómo va a estar borracho? No está borracho. La habrá sentado mal el desayuno. Claro. La habrá sentado mal el desayuno. El perro se le habrá comido los deberes. ¡Venga, basta ya de tomarme el pelo, por favor! Kiko, es que no me lo puedo creer. Si al final Thor va a tener razón. Eh, quítame y no me coma la oreja. Porque ya soy lo suficiente mayorcito como para ser lo que yo quiera. Ahí tienes razón. A ver si va a poder botar y no va a poder beber. Con todo lo que he hecho yo por ti, que te he tratado como un hijo, te he dado dinero. He dado la cara por ti delante de tu madre, de mi mujer. ¿Y qué recibo yo a cambio? Mentiras. Eso no te lo voy a negar. Eres un mentiroso. Mientes más que hablas. Si a mí me dijo que era inglés... Primo, ya estoy harto de ser el niño bueno, maduro y estudioso al que todo el mundo cree. Quiero disfrutar un poquito de la vida. Claro, hombre, hay que dejarle disfrutar. A ver si no, ¿cuándo va a poder disfrutar? Cuando vaya Toledo con el incerso. Bueno, pero ¿tú de qué parte estás? Yo, de todas y de ninguna. Soy gallego. Primo, el salva tiene razón. Yo no voy a desperdiciar los mejores años de mi vida, llegar a los 45 casado con una hija y sin haber bebido nada como tú. ¿Aparento 45? No. Aparentas muchos más, hombre. Me voy a ir. Que como dicen a miñaterra, marcho. Que tengo que marchar. Siento haberte decepcionado, picha. Pero tú ya has vivido tu vida. Déjame a mí vivir la mía, ¿no? Además, ya no te voy a molestar más. He apañado un pisito con unos colegas y mañana me piro. Claro. Qué fácil lo arreglas tú todo, ¿eh? Cómo se nota que no te tienes que quedar tú aquí con mi mujer. Cualquiera la aguanta cuando se entere que tiene razón. Como siempre. 45, has dicho.